... ...112 Extremadura, ¿en qué podemos ayudarle? Hola, una muchacha ha tenido un accidente de moto. ¿Un accidente? Sí, ¿en Mérida? Sí, en la avenida Felipe VI, a la altura del Colegio Josefina. Vale, ¿está herido la persona? Sí, está tirada en el suelo. Vale, no lo movilicen y le voy a pasar con los sanitarios. Salida de vía en la avenida Felipe VI, a la altura del Colegio Josefina. Ya está comisionada a una duración convencional y en principio... Repito, una salida de vía, lesiones leves en rodillas. ¿Alec, ha sido un turismo, un ciclomotor? ¿Qué vehículo ha sido? Se trata de un ciclomotor. Ahí está. Te pones detrás, con el coche señalizando. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? Bien, que me he ido con una curva para todo el mundo. ¿No has visto esta cera? Esta, esta. Ah, esta. He venido desde allí para acá y no lo he visto yo. Uf. Ya me llamamos a la ambulancia. La tengo bien, pero tengo una herida en esta, pero es más que nada el hueso, porque me he usado ahí. ¿Avisamos a alguien? Yo no me marido. Ha llamado ya a un familiar, ¿no? Vale. Vamos a levantarle. Bueno, espérate, espérate, que le hagan una foto de cómo está. Está ahí en la moto con el mismo negocio. No sé qué tal que sin comer. No, acabo de cerrar el turno. Te voy, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, hombre, que no sea nada. Que no sea nada. ¿Usted que iba detrás? Sí. ¿Y cómo manifiesta ella? Claro. ¿Cómo ha sido usted? Yo venía por la rotonda y venía por aquí y he visto como el semáforo se pone en rojo. Y lo que todos hacemos, bajamos por aquí, pero se ve que no habrá visto el bordillo y no se habrá abierto mano de la cuenta. Y ya cuando lo he visto, ya... ¿Qué tal se encuentra? Bien, me duele un poco con la rodilla. Sí, ¿y el codo? Bien, respiro. Vale. ¿Ese coche de quién es? Pues quítelo, haga usted el favor y póngalo aquí, que se señala. ¿Se señaliza mejor nuestro con las luces? ¿Qué, usted, su marido? Sí. Bueno. A ver, espérate un momento. ¿Te puedo agarrar por los tobillos? ¿Te llevo en volanda? ¿Sí? Sí. Un casco, un móvil y un guante. ¿No venías con otra persona? Con un chico. Se ha ido mi sobrino. Ah, vale, vale. Pues entonces ya está, ve haciendo las gestiones. Cuando hemos llegado comprobamos que una chica ha chocado contra el bordillo de la acera, perdiendo el control del ciclomotor y provocándose lesiones en una rodilla. En principio son de carácter leve, ha sido ella sola y quizá la única diligencia que hay que tener más, hay que ser más escrupuloso en ese sentido es porque venía, había finalizado su turno de trabajo. Estaba contratada con una empresa de reparto domiciliario de comida, entonces son accidentes in itineres y tienen que dar parte a su empresa para que lo consideren como un accidente laboral.